Empezaba a salir el sol, cuando llego antes de la curva, ahí estaba el horno que era de Guanzetti y el que trabajaba ahí era el gallego Martínez, José Martínez y Martínez se había enterado de mi detención y se quedó con el hijo mirando para la calle así, cuando vio los autos y me conoció por el pullover amarillo y yo la alcancé así con la claridad que ya estaba medio saliendo el sol después dieron vuelta ahí y entraron por una calle que era como un diagonal parece para el lado y la izquierda y ahí los llevaron a lo que sería, me parece que era la armonía o algo así que antiguamente había sido de los Villarreales después ahí los picané a Mía Roda y el día 30 aparece Alejandro Sánchez todo torturado, todo lastimado y los unen al pelotón nuestro, los ponen junto con nosotros en una celda era un lugar que era como así medio ovalado y había muchas celdas ahí después los picanéan también junto con ellos después al otro día siento que llevan al chico del cano, Guillermo también, pero a Guillermo lo separaron del grupo después el día uno lo saca Chocolat con el grupo de picaneadores grupo que reconozco alguno, como Garachico, Aguiar y Urcola, uno que fue después comisario no sé, que la madre tenía lo reconozco porque la madre antiguamente había tenido una panadería en Osorno y a este Manopla Gómez que era el que te hacía todas esas hechurías te pegaba patadas en los calabozos iban y después lo vuelven a torturar el día 3, el 2, el 3 el día 3